En una entrevista, David Murcia Guzmán dice entre lágrimas haber callado después de 15 años para proteger a su familia. De igual forma, expresó que su detención fue ilegal y que está dispuesto a colaborar, ya que insiste en que es inocente. Murcia, el cerebro del grupo DMG, una de las pirámides de captación de dinero más grande de Colombia, se encuentra pagando una condena de 30 años. Actualmente sigue su sentencia en la ciudad de Valledupar, en la cárcel de máxima seguridad Tramacúa, por los delitos de captación ilegal de recursos, lavados de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. No obstante, también aseguró que no está de acuerdo con la decisión de ser trasladado de la picota a la Tramacúa, pues considera que sus delitos no son tan graves como los de algunos de sus compañeros de cárcel, como los de Luis Alfredo Garavito, Rafael Uribe Noguera y Freddy Valencia, entre otros. El hombre detalló en una entrevista cómo el pederasta Garavito, responsable de abuso y asesinato de al menos 171 niños, quien lleva 23 años en prisión, empezaba a narrar sus crímenes en voz alta y en un tono burlesco. Cabe mencionar que en cuanto a su sentencia, él le tocará seguir conviviendo con el asesino y demás reclusos de la Tramacúa, por aproximadamente 18 años más, hasta finalizar su condena en tierras colombianas. ¡Gracias!